Buenos días desde San Blismo. Por fin he podido dormir en el Órreo. Hay 13 grados y con dos mantitas estoy en la gloria y con unas vistas espectaculares. Son casi las 7 y voy a bajar al desayuno comunitario. Estas son las vistas que maravilla y dentro está la ropa para que no se moje con la humedad de la noche y desayunando todos juntos esta es una de las cinco habitaciones ha sido mi habitáculo de hoy son casi las 8 y ya estoy listo voy a despedirme de Javi y a hospitales venga buen camino por aquí está el atajín para coger el camino y a la izquierda están las hamacas Javi cocina muy bien y la cena comunitaria estuvo muy muy entretenida ahora pongo una foto hace un día precioso para subir no hay viento hay nubecillas muy pocas en fin perfecto pues ya me he puesto de manga corta no en vano el verano no sé si empezó ayer hoy o mañana pero vamos el verano ya está aquí compite pararse y mirar atrás las flechas se quemaron pero renacerán de sus cenizas aquí se ve toda la hilera de peregrinos que hemos dormido ensamblismo este reguero de resina parece una lágrima del pino quemado aquí arriba corre un poquito el viento y me he puesto los manguitos llegando al primer hospital en la pequeña concentración mi amigo Federico de Bedorado me ha dicho que por aquí hay una pirámide me han dado la ubicación estoy a la búsqueda me ha costado un poquito encontrarla porque el google maps en esta altura pues me ponía el punto en un lado luego en otro luego en otro y al final ahí está la pirámide esta debe ser la marca del cantero muchas gracias Federico por enseñarme esta pedazo de pirámide está muy cerca del camino pero no se ve si no lo sabes ya se ve aquí en primer término el segundo hospital ahí se ve la Marta y ahí al fondo el palo el problema cuando hay mucha mucha nieve es que por ejemplo este desvío ese mojón pues no se ve y en vez de ir para allá vas para otro lado y ya pues te pierdes por eso os digo que quien no lo conozca cuando haya mucha nieve que ni lo entiende porque hay tres o cuatro puntos que te puedes ir a otro lado y ya pues sabe dios aquí está el tercer hospital hospital aquí están los caballitos y las vacas son las doce y veinte comienza el descenso por aquí hay que tener cuidadito que está la cosa complicada ahora sí que sí toca ya un suave descenso en el lago como si te voy a encontrar el agua o sea puede que me he ha hecho lo que hago negros tubarrones se acechan no solo ni las dos ya estoy entrando en el lago y la fuente sigue sin estar lo que hago yo no es aconsejable esta mañana me he sacado ensamblismo medio litro de agua y aquí lo tengo, sin tocar me lo voy a beber para quitar peso como no había fuentes es que soy un dromedario son las 3 menos 10 y ya se ve el albergue de Berducedo que es lo primero que te encuentras al llegar me he encontrado a todo el grupo estaban tomando cervezas yo voy a donde van ya estoy llegando ya estoy llegando todos los besos que me habéis dicho que soy todos entregados de todos y de todos para vosotros también muchos besos como no estaré aquí en la habitación de Osnavarro sano y salvo no me ha quitado ni la mochila la zapatilla izquierda parecía que va muy bien pero en la bajada ahí se ve que se ha roto eso pensaba yo que se rompiera bueno, no hay problema llegarán sin novedad Santiago me he duchado me he afeitado me he dado crema que traje que es para el cuerpo y para la cara y me he dado en todos lados para que no está sequito voy a reposar o no no lo sé no sé si subir a comer o reposar ya veremos o no 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 Gracias.